qué tal chicas chicos espero que se encuentren de lo mejor tal y como lo pudieron apreciar en el título el día de hoy vamos a hablar de lo mejor del moto g9 plus que es justamente el que tengo por aquí entonces sí vamos a tocar puntos la verdad bastante interesantes y digo ya realizamos un vídeo anterior se los recomiendo bastante que es lo peor del moto g9 plus y digo aparte de que ese vídeo pues tuvo nada más unas como que cuantas cositas porque evidentemente recordemos que ningún smartphone es perfecto y a pesar de que este es muy buen equipo sin duda alguna también tiene una que otra cosita y eso si nos ponemos demasiado exigentes demasiado quisquillosos pues le vamos a encontrar alguna que otra cosita un poquito negativa pero bueno a pesar de eso y a pesar de que le defendí inclusive en el vídeo donde estaba hablando de lo peor tuvo una cantidad pues grande de dislikes pero bueno pues así son las personas y qué le podemos hacer algo positivo y qué es lo primero yo creo que las personas ya ya se lo huelen ya se lo huelen y es la tremenda batería que tiene recordemos que este moto g9 plus tiene una batería de 5000 miliamperios hora y ahí les voy a estar dejando unos fragmentos ustedes para que vean o sea la cantidad de horas de pantalla que me está dando este móvil me está dando este momento en el vídeo y 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 Por ahí también hubo algunas personas que mencionan y que en verdad fueron bastantes personas que mencionan que la batería casi no les dura, que se calienta muchísimo ni nada. La verdad es que con este equipo yo no he presentado ningún tipo de problema, sino todo lo contrario. Todo ha sido bastante positivo en este apartadito. Otra cosita también que quiero mencionar aquí un poquito es, pues ya saben, esto por ejemplo de a la hora de subir y de bajar el volumen. También normalmente en los smartphones como que ocupa un espacio grande de pantalla y esto más. Por ejemplo, si tú estás jugando, si estás haciendo otro tipo de cosas, pues si te puede estorbar, no te puede estorbar la animación de este del volumen. Entonces, pues este móvil a la hora de que subes y bajes el volumen ocupa menos espacio. O sea, esto está un poquito más pequeñito. Esto puede sonar un poquito gracioso, no como de eso que es ok para que lo menciones. Pero yo quiero mencionarlo porque es algo positivo y que entre más pequeño, mejor lo del volumen. Vámonos aquí con la fluidez, por consiguiente. Y es que es un moto, es un moto. Entonces moto y fluidez vienen de la mano, vienen bien agarrados de la mano. Por supuesto, es demasiado fluido este Moto G9 Plus. Se nota evidentemente al cambiar aplicaciones, se nota por ejemplo al escribir. Cuando tú estás en alguna aplicación y te sales de ella, posteriormente vuelves a entrar. Ahí se nota la fluidez en el menú, ya saben, en el scroll, en todo eso, en la barra de notificaciones. Entonces, de principio a fin se nota por supuesto la fluidez. Pero no confundamos la fluidez, por ejemplo, con la potencia. Entonces, en este caso nada más estoy hablando de fluidez, que es un punto positivo sin discutir. O sea, sin discutir, demasiado fluido. Otra cosita positiva, claro que sí, es el tamaño de pantalla. Y es que esto lo destaca bastante. O sea, tiene un tamaño de pantalla, la verdad, demasiado grande. Pero esto puede jugar a favor y también en contra. Por ende, cuando tú estás viendo un video, se logra apreciar muy bien. Muy bien, en verdad. O sea, la distancia a la que lo tengas se nota bastante bien. A esto sumado un poquito con lo de la calidad. Y es que lo de la calidad de la pantalla no lo voy a tomar, por supuesto, como un punto positivo. Porque está ok. O sea, está regular, pero no es como para que digas. Oh, sí, la calidad de pantalla está demasiado buena y así. Destaca sobre los demás y está como un punto positivo. No, la calidad es buena, está ok. Pero estamos hablando, nos estamos enfocando aquí del tamaño de la pantalla. Entonces, la verdad, o sea, el tamaño de pantalla es muy bueno. Puedes leer textos muchísimo mejor cuando te metes a los ajustes. Por supuesto, también se logra apreciar mucho mejor cuando estás viendo videos. Y en total, la experiencia multimedia que tienes con este móvil es bastante buena por el tamaño de pantalla. Esto puede jugar en contra para algunas personas que digan. No, es que es demasiado grande, es que cuando lo guardo en el bolsillo y cosas así. O sea, pues ustedes saben, pero yo lo veo como un punto positivo por lo visual, como ya mencioné. Vamos al siguiente punto y es, por supuesto, la potencia. En este caso, recordemos que tenemos 4 GB de memoria RAM, esto acompañado con un procesador Snapdragon 730G. Y que, bueno, a pesar de que este Snapdragon 730G es el mismo que nos encontramos en el Mi Note 10 Lite, y que no es para nada una bestia súper potente, es ligeramente mejor que el que nos encontramos en el Mi 9T. Entonces, es un buen procesador para la gama, puede correrte juegos básicamente de cualquier tipo. Tampoco te esperes, o sea, lo súper mejor, porque este es un gama media. O sea, es un gama media, no te esperes jugar, por ejemplo, COD con 60 FPS, ultra gráficos, ni nada de eso. Y que te corra bien después de estarlo jugando, por ejemplo, una hora y media o dos horas. O sea, evidentemente se va a calentar un poquito, vas a notar ahí uno que otro. Bueno, no va a ser tan fluido si lo pones en la potencia súper máxima. Pero en juegos en general, o sea, COD lo vas a poder correr perfectamente. Si pones los ajustes adecuados, ponlo a 30 FPS y ahí está. O sea, te va a correr perfectamente. Vas a poder jugar también Asphalt. La mayoría de personas, yo creo que hoy juega Among Us. Entonces, sin ningún tipo de problema, vas a poder jugar Among Us. Y entonces es un buen procesador. Está bien equilibrado. Y es que recordemos que también eso es... ¿Se fue la luz? ¿Qué ha pasado? ¡No! No importa. Voy a continuar con esto. No pasa nada. A ver, a ver a qué hora llega. Pero sí, también... ¿En qué estaba? Ya me acordé. Recordemos también que es bastante importante cómo está equilibrado. Cómo funciona todo. Junto... Ya llegó la luz. Ahí está. Voila. Voila. ¿Cómo funciona la memoria RAM en conjunto con el procesador? Esto acompañado de la fluidez del sistema. Entonces, la verdad es que sí, lo voy a tomar como un punto positivo esto. Y tal y como podemos apreciar por aquí, espero que lo esté enfocando. Voy a tapar mi rostro para que no enfoque mi rostro. Tiene jack de 3.5 milímetros. Entonces, ya lo tiene. Ya es un punto positivo. Por supuesto que sí. Después de estar probando también la cámara frontal, me gustó bastante. Tiene muy buena calidad y en verdad, o sea, me sorprendió la calidad de la cámara frontal para este móvil. A ver, pues yo creo que aquí se aprecia un poquito, pues, la calidad de la cámara frontal. Así es, esta es la cámara frontal y a mi consideración se ve bien. A pesar de que en este preciso momento, pues, no hay solecito. Hacía justamente hace 15 minutos, hace 10 minutos, no menos. Como hace 5 minutos, de hecho, que venía yo aquí caminando a vía azul, me paro y boom, boom, desaparece. Así que, bueno, lamentablemente, pues, ya no se ve, pero considero que son buenos colores. La verdad es que me gusta a mí muchísimo la cámara frontal. En verdad, me agrada bastante. De hecho, grabé un video justamente con la cámara frontal. Ya van varias veces que estoy repitiendo cámara frontal, cámara frontal. Pero sí, grabé un videito. Está interesante, se los puedo dejar por aquí para que vayan a verlo. O sea, de principio a fin está grabado. ¿Con qué? Pues sí, con la cámara frontal. Entonces, pues, ya salió un poquito el sol, pero no, hasta eso no tanto. Vamos a dar una pequeña vueltecita por aquí. Y, pues, ahí me está dando el sol. Considero que se ve bien, se ve bien, se ve bien. Se me ve fresco, se me ve fresco, sinceramente. No voy a tomar de igual manera, por ejemplo, las cámaras posteriores, porque esas las considero buenas, pero nada más buenas. Ahí se quedan en buenas. La cámara frontal, esa sí es muy buena. Comparando inclusive esta cámara frontal con algunos móviles de gama alta, esta supera a esos móviles. Entonces, la verdad es una muy buena cámara. Otro pequeño detalle, tiene radio FM, así que otro punto positivo por ahí. Algo más, el lector de huellas lo tiene en el lateral derecho. Y después de estarlo probando, a mí se me hace una ubicación excelente. Hay personas que optan, por ejemplo, por el lector de huellas que está en la parte trasera de los móviles. La verdad es que sí está bien, también dependiendo del fabricante. Pero después de que utilicen el lector de huellas en el lateral, el cual se acomoda perfectamente, ahí está. O sea, se coloca perfectamente donde las personas normalmente ponen los dedos. O sea, es una muy buena posición. No está al grado de eficacia, ni es tan rapidísimo como el del Huawei Nova 5T, por ejemplo. Que ya saben que Huawei tiene los mejores lectores de huellas. Ya sea, por ejemplo, en la pantalla, en la parte trasera, en el lateral, son los mejores indiscutiblemente. No está al grado del Huawei Nova 5T, pero la verdad es que es muy bueno, muy bueno. Entonces, le estoy dando este punto positivo, porque es muy bueno. Y aparte, por la posición en la que se encuentra. Cuando ustedes prueben esto, pueden a priori, ¿no? A priori pueden decir, no, como en el lateral, obviamente no, no está genial ni nada. Después de que lo prueben, les va a encantar. En verdad. Otra cosita es la cámara macro. Y no nada más por la calidad que nos ofrece, sino porque nos ofrece la posibilidad de poder grabar videos con la cámara macro. Hay bastantes fabricantes que ya incorporan, por ejemplo, su cámara macro, pero son exclusivamente para fotografías. En el caso de este Moto, no nada más es exclusivo para fotografías, sino que también nos permite grabar video. Y eso está muy bien. Está excelente. También estoy consciente de que algunas personas pueden decir, ah, la cámara macro es muy X. La verdad, casi nadie la... Puh, eructé, perdón. Es muy X, casi nadie la ocupa ni nada de eso. Pero la verdad es que al ofrecer la posibilidad de sacarle un poco de más partido a algo que ya tiene, eso es un punto positivo indiscutiblemente. Y también ya sabemos que hay algunos fabricantes de Xiaomi que también ofrecen lo mismo, el video, pero no todos los fabricantes, ya como lo mencioné. Entonces, todos los que ofrezcan video con la cámara macro es un punto positivo. Y ahí está. A mí me gusta muchísimo. Vamos a otro punto que la verdad está muy bueno y es el diseño. Evidentemente, el diseño es hermoso. Y más en este color, el cual es llamado rosa champagne. Ahí está. En este color como doradito, como unos ligeros toques de rosa. O sea, es ligeramente rosa, pero se ve más dorado. Entonces, esta combinación la verdad es que se ve muy buena y personalmente me gusta muchísimo. También aquí, pues, con lo que tiene, cómo tiene acomodadas las cámaras. Ya saben, con este módulo que está por aquí, está muy bueno. Le da un aire, por ejemplo, al Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Un pequeño airecillo, también por el tamaño y todo. Entonces, el diseño la verdad es que es muy bueno. Está muy bonito. Por ejemplo, comparándolo con versiones anteriores. La verdad, el diseño está guapísimo, guapísimo. Diseño. ¿Y qué les pareció? Si ustedes tienen algún otro punto positivo que gusten agregar, pueden hacerlo perfectamente en el apartado de comentarios. Por supuesto, les recomiendo muchísimo que vayan a ver el video de lo peor del Moto G9 Plus. Porque ya saben que no todo en esta vida es perfecto. Ahí está. No se olviden de dejar su precioso like. Y si no estás suscrito, suscríbete para mejorar esta comunidad. Chaito.